Música Disfrutaría de la música si no es que hay unos hijos de perra están pasando ¿Qué? Sonic NO! What, 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 what... Me reinicio el juego Bueno, mientras... Buena gente, como anda ¿Está atapibual? Supongo que sí, estamos en un nuevo video y yo hoy Bueno, primero vamos a ver si funciona y ahí está bueno estamos en un vídeo y hoy que se empezaba aquí usar con una nunca usó compu para los vídeos bueno íbamos a estar jugando sani o sea tú ni a esto me quito de culo la visita en mi sitio anciano o un conejito mi bebé libre el conejo si a dos o dos bichos a mí a mí a mí a mí yo viola estoy recatando los malitos tomamos que me jodís tanto bueno estamos en son y que ya no quiero venir más a los especiales porque porque en el último que fue un vídeo común y corriente el de mochi pensaba que no esto se ha dejado de inhibir nada temprano o no el informe 2 de esta forma pero que la plataforma no me ha dicho disculpen vamos a hacer más ahora vamos a hacer algo que es bien vamos a mí que miércoles me que miércoles es un sonido en su puerto está velocidad no pone a gastar tomamos que te cuesta y conectar recibo y no si es el no 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 sé qué me pasa no siento como si fuera yo ajá ya de vidas no un tomar el man lo que la cabeza de sonicas pases es un sonido está imbón bueno no importa dirigir acto 2 acto 2 más acordar son y puto ex venga un bicho de culo ya sé que no aquí ya no tengo que pasar más por ahí pero los odio los odio anillos o casi me voy por la de vino acá tomado bicho culero yo siempre te 10 nunca si nunca fue pero bueno al menos Dale, Sonic No, no No, no, sigue, no, no, sigue Bueno, vamos a irnos De paso recogemos todo Ay, 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 navidad Oh, vale, dale, dale, dale Navidad No Oh, soy inmortal Ah, pígueme hijos de la chingada No me van a poder matar Soy investi-ti-ti-ti-ti Toma Ya, se me fue Toda velocidad pasé Sonicas pasé Viola Bueno, mostrame mi 200.000 o 20.000, dice ahí ¿Cuándo estás? Necesito unos lentes Necesito sanar No, pero picha, no No sé, miércoles ¿Qué pasa? Que voy lento Significa No, miquitos Ah, es una burbuja como para protegerme Épico, papus Ah, no, iba a recoger un gordo Hasta que allá había una vida Bien, ahí había un gordo No, no, no ¿Qué caca fue eso? Ah, tengo que tener cuidado No Recoge los anillos, recoge los anillos Recoge los anillos No Este coso lo vi Pero es muy jodido Este coso No, no veo nada No veo Pero no veo nada Ah, ahí está Al fin, después de mi lado ¿Qué pasa cuando Sonic se estrella con algo? A ver, ¿qué le pasa? Ah, intento empujarlo Bueno, no No, no Son knuckles Para pegarle a todo Sonic Ah No No Tomá Oh, al menos la libera, conejo Ah Ah, dale Oh, yeah No Pud Qué hijo de mil Te odio, amigo Sos el peor Vino ese bicho del culo justo cuando yo Ah Pen, 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 pen Pen, pen Pen, pen Pen, pen, pen Me quedó una vida Pen, pen, pen Pasa Te odio Sonic del culo Se parece al Minecraft Haciéndome matarme todo el tiempo Bueno, gente Bueno, esperemos a que Esperemos a que Bueno Eh, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, si les gustó Pendejaro, si les gustó Suscribirse Y así Chao